No volvemos a la realidad, a la normalidad. Los compañeros siguen reclamando el derecho desde febrero y vamos a permanecer en asamblea y alerta en reclamo del 4% que nos deben y esperando respuesta del Ejecutivo Municipal, del que sale y del que entra, porque nos corresponde por derecho, eso tendría que haberse dado en febrero. Nosotros venimos reclamando como gremio eso y los trabajadores de una vez por todas quieren dejar de estar en medio de la interna renovadora. Nosotros queremos los derechos que nos corresponden y por eso vamos a reclamar. Vamos a estar en asamblea, vamos a hacer las notas que correspondan y de no haber respuesta seguramente en asamblea los compañeros van a decidir qué medidas tomar. Pero no se puede seguir delegando y esperando decisiones de los políticos que hablan una cosa y borran al momento el juego de lo que escriben con la mano. En realidad seguiremos reclamando los derechos de los trabajadores y en alerta y asamblea permanente. ¿Qué va pendiente entonces lo que reclama? ¿El 4%? El 4% que tendría que haberse pagado en febrero y estamos reclamando con retroactividad febrero. Hoy no hubo actividades. Hoy no hubo actividades y de paso hoy es el día recolector municipal. Creo que los recolectores municipales no van a salir a recolectar la basura y de paso eso la felicitación a los compañeros porque de una vez por todas una de las primeras veces que los recolectores se quedaron en la asamblea reclamando el salario en conjunto con los otros compañeros. También hoy histórico de que la oficina de arriba de la municipalidad también participó de esta asamblea y está en conjunto acá con los compañeros esperando la respuesta de esto. ¿Está muy mal la situación del empleado municipal, el sueldo? Está muy mal la situación del empleado municipal. Ustedes saben de que los compañeros, dado a la inflación, nosotros hace más de 20 años no tenemos aumento salarial, nosotros tenemos recomposiciones salariales que nunca llega a nivelar con la inflación. Nosotros a partir de la renovación, nosotros año a año fuimos perdiendo un 5% anual de nuestra capacidad adquisitiva y ese 5% anual en 20 años le sacan la diferencia de plata que vació del bolsillo los compañeros municipales. Hoy estamos hablando de un 4% que en febrero tenían que darnos que no nos están otorgando y que están imponiendo una ley por encima del derecho del trabajador en una interna de la renovación. La ley provincial esa que dicen debería darse cuando un intendente renovador cambia a otro partido político, otro color político, no dentro de un cambio de intendentes de la misma figura renovadora. ¿Cuánto promedio recibe hoy por hoy un empleado acá en Apurco? Dependiendo su categoría y su antigüedad, nosotros estamos con una falencia de recategorización, hay compañeros que hace 15 años no fueron recategorizados, hay compañeros que recién ingresados tienen una antigüedad diferente, pero también tenemos compañeros que están totalmente esclavizados, como por ejemplo las compañeras de recolección de barrido y limpieza de la ciudad, que ustedes la ven todos los días, no tienen seguro de vida, no tienen aguinaldo, no tienen aporte jubilatorio y corren permanentemente riesgo, no le dan capa, no le dan ningún elemento de seguridad a las compañeras, tenemos conocimiento de compañeras que tuvieron accidente automovilístico y que no fueron reconocidas. Hoy por hoy tienen mucho miedo, por miedo a perder ese poquito de fondo que llega, pero están cobrando 5.000 pesos en cuota. Alves, hace minutos nada más, el presidente del consejo declaró que es imposible el aumento del 4%. Es imposible según la ley, según lo dicen ellos, pero viendo desde nuestra perspectiva, nosotros estamos reclamando de febrero el aumento del 4%, o sea que eso no entraría dentro de la ley que están diciendo ellos, nosotros estamos pidiendo con retroactividad y dentro de un gobierno renovador hacia otro gobierno renovador. ¿Las medidas se van a extender hasta que se solucione el problema? En este momento vamos a ir a asamblea en el corralón y el corralón decidirá, los compañeros de la asamblea decidirán cómo seguiremos, presentaremos las notas que corresponden y de no haber respuesta positiva y de no haber diálogo entre los dos, el intendente saliente con el intendente entrante, nosotros tomaremos la medida que corresponde porque necesitamos que se respete el derecho de los trabajadores. ¿Y que el pago de este bono no descomprime toda la situación? No descomprime porque el 2.500 pesos tenía que haberse dado el mes pasado y ya estamos retrasados un mes. Las deudas que los compañeros podrían haber cubierto el mes pasado, hoy están con un interés altísimo, ustedes saben los intereses altísimos de la falta de pago de diferentes deudas que tenga un trabajador municipal, y eso lo van a sufrir ellos en su bolsillo, lo que podrían haber hecho con el 2.500 pesos hace un mes, ya no lo hacen este mes.